¿Vale? Atendé un momento, voy a escribir algo que creo que no os enteráis, ¿vale? Lo que se explica en clase, en cualquier clase, da igual la clase que sea. Un día Esa misma tarde Se estudia Memoriza y aprende. Nadie os lo ha dicho nunca en el instituto. Nadie os lo ha dicho. Pregunto, ¿nadie os lo ha dicho? ¿Nadie os lo ha escrito en la pizarra? ¿Nadie os ha dicho? Oye, que lo que se ha explicado en clase hoy tienes que llegar tú a tu casita y estudiártelo. No, ¿verdad? ¿No lo ha dicho nadie? ¿Nadie os lo ha dicho ninguno? ¿No? A lo mejor sí, tú no has caído, ¿vale? Pues ya lo digo yo, ¿vale? Que es que Es un poco O sea, es que ni se dice. Eso es algo que se supone. Que un estudiante Digo, un estudiante, una persona que estudia O cuya principal Ocupación es estudiar Como sois vosotros Vuestra principal ocupación es estudiar Hace esto El que no lo hace es otra cosa No es un estudiante Una persona que va al instituto ¿Vale? Nadie os lo ha dicho nunca Ni en el colegio Sí, ¿qué? Eh, ¿qué parte no entendí de aquí? ¿Que quién no entiende algo de lo que pone aquí? Pero cuando yo explico algo Para que tú llegues a tu casa Oye, que me lo han explicado Me lo tengo que estudiar Yo lo entendí así Me va bastante bien Parece que Que hay gente a la que no le va bien Pero bueno Yo digo obviedades Obviedades son cosas que Todo el mundo debería tener clarísimo Salvo que tenga algún problema Eso ya podemos mandarle a un psicólogo o algo Si tú no entiendes esto Tienes un problema ¿Vale? ¿Alguien tiene algún método de estudio Mejor que llegar a la casa y estudiar? Pregunto A lo mejor alguno tiene un método de estudio Que es mejor que Yo al que lo tenga Que levante la mano y lo diga Si no, no quiere decir Que monte una academia Y que de clase Y que explique su método de estudio ¿Vale? Que le va tan bien aquí a todo el mundo Que seguro que alguien Tiene un método de estudio Mejor que este Y triunfa ¿Alguien me ha montado una academia? ¿Eseñándose un método de estudio? No puede Sí, sí, sí puede Sí, sí puede Sí, sí puede Que sí puede Que sí puede Que sí puede Sí puede montar una empresa Sí puede ¿Vale? Puedes trabajar Sí puede Sí puede ¿Vale? ¿Tú crees que no puede? ¿Estás equivocado? Un chaval que tiene con 13 años Una empresa de informática O sea Se puede Sí, sí Había otro que contrató a su padre O sea Que poderse se puede ¿Vale? Entonces Quien tenga una idea Mejor que esta Digo que la venda Que va a ganar mucho dinero ¿Alguien tiene alguna idea mejor? Alguien lo hace De aquí Alguien se le ha ocurrido hacerlo Alguien llega a su casa Y dice Oye Me voy a poner a estudiar Me voy a memorizar Lo que me han explicado hoy en clase Voy a hacer un resumen Alguien lo hace Sin que le digan nada Bueno Ya os lo he dicho Ya el que no lo haga Es responsabilidad de él Tira ahora Bueno De todas formas Tenía el papel Quiero decir Que lo pone claramente Que ya lo sabéis Nadie Nadie No podéis decir Oye Que es que no me lo han explicado No me han dicho Que lo tenía que hacer Lo estoy diciendo ¿Vale? Que cuando uno llega a su casa Tiene que hacer un resumen ¿Vale? Y estudiárselo Y memorizarlo Si yo os pido Que os aprendáis Cuatro reglas Eso no tarda uno nada ¿Por qué no se hacen las cosas? Porque no ¿Por qué no? Por flojera ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer Lo que me dicen? Es absurdo totalmente Ayer leí una noticia De Bueno Stephen Curry Que es un jugador Baloncesto De Golden State Que En un verano Él quería Jugar bien Al baloncesto Obviamente Su padre Que era el jugador De la NBA Lo cogía todos los días Iba a entrenar Lo traía Y cuando lo traía Lo hacía tirar Mil tiros Cada día Mil tiros Y hasta que no terminaba De tirar los mil tiros No lo llevaba a casa Lo llamaron En la familia El verano De las lágrimas El niño No podía Bueno Decía que no podía Ahora va a ser campeón De la NBA Está jugando a la final Y es el mejor tirador Y el mejor jugador De la NBA Nombrado este año Es decir Si se os ocurre Alguna manera mejor De aprender a tirar canasta Que no sé A tirar mil veces Todos los días Me la contáis Podéis ir de entrenador A la NBA Si encontráis algún método Mejor que repetir las cosas Hasta que os aburráis Probad Ya estáis probando Y si estáis aquí Es porque mucho éxito No tenéis Obviamente El niño lloraba El niño lo pasaba mal El niño Pero su padre estaba ahí ¿Tú quieres jugar baloncesto? Bien Vale Vamos a tirar mil tiros Y su padre no lo dejaba 500 Mil 500 Mil Estoy cansado Sigue tirando Sigue tirando Mil Sigue tirando Mil A balón mil Ahora nos vamos Campeón de la NBA O por lo menos finalista Hay gente que hace Lo que tiene que hacer Y gente que no lo hace Entonces si quiere que vaya a probar O vaya a tener éxito Que no queréis tener éxito En los estudios La manera que estáis aquí No ¿Quién quiere sacar un 10 de aquí? Uno levanta la mano ¿Quién está dispuesto A hacerle fuerza? No Levanta la mano Que es mentira Si fuera Si quisiera Si quisiera Estaría Mil Te digo Estúdate eso Y tú te lo estudiarías No lo haces No lo haces A ti te gustaría Que te pusieran un 10 Que es muy distinto De querer sacar un 10 Y está dispuesto A hacerle esfuerzo Que eso supone Y muchas veces Uno solo no puede Y necesita a alguien Que esté Otro Y otro Y otro Pero claro Para eso esa persona Tiene que estar Motivada Que tiene que querer Y tiene que dejarse manejar Y confiar En la otra persona Claro El niño confiaba En el padre Al niño le ha salido bien Y al padre también Entonces Cuando yo os diga No, lo tiene que hacer 200 veces No estoy siendo Ni mi hijita de exagerado Mira este Que lo hacía mil veces Cada día Y después de entrenar O sea Que ya había entrenado Otro ejemplo De jugador de balonceta Me dice que me gusta El baloncesto De la Saint Petrovic Que desafortunadamente Murió en un accidente Con 14 años Le pidió la llave Del polideportivo Del instituto Tenía una cancha Allí Al director No se la daba Y no se la daba Y no se la daba Y al final se la dio Y él se iba Antes de entrar A las 6 de la mañana Se iba Y se ponía a tirar canastro ¿Vale? Antes de empezar el día Ella se había tirado Mil tiros Los que le diera tiempo A tirar Luego venían las copas de Europa El mes jugador de Europa Las medallas No es casualidad No es que tú digas Oh no Es que ese niño Con 14 años Él solo No tenía que venir nadie Y decirle Oye Tira canasta No, no Él solo Se iba Y decía No Yo quiero tirar canastra Yo quiero ser mejor Las cosas no son Es que ha sacado un 10 Oh es que estudia Trabaja Y le sale todo bien No es que a lo mejor Se levanta a las 6 de la mañana A estudiar A lo mejor A lo mejor se acuesta a las 1 de la mañana Estudiando A lo mejor No es No es que Es que como están listos Ni Stephen Curry Ni Jason Petrovic Nacieron sabiendo jugar baloncesto Ninguno de los dos No Él dice Ah pues ya ha nacido Ya jugar baloncesto Hay tropecientos hijos De jugadores de la NBA Que no llegan a la final de la NBA ¿Cuál es la diferencia? Repetir Repetir, repetir, repetir Es darle hora Y no decir Me voy Y ya en mi casa no hago nada Que ya he terminado No No termina Mil tiros No No Gracias.